No te voy a mentir, tener el cabello largo no es nada fácil y tampoco es para cualquiera. Si tienes tu cabello largo en estos momentos, felicidades, eres un ganador. El proceso de tener tu cabello largo es de mucho tiempo. Para comenzar, debes de dejar crecer tu cabello de mínimo un año a un año y medio, si no es que más tiempo, dependiendo de tu tipo de cabello y los cuidados que le pongas a tu cabello. Pero durante todo ese proceso, vas viviendo etapas que te van complicando poco a poco todo este transcurso de tener el cabello largo. Ya ni hablemos de la etapa incómoda que creo yo, con los consejos que te he brindado, no se ha vuelto tan incómoda para muchos de ustedes. Pero en el momento que ya tienes tu cabello largo, eso es lo realmente complicado e incómodo en algunas ocasiones. Porque te has echado un compromiso por mucho tiempo. Ya que llegaste al largo que tanto habías deseado, sí se siente bien y se ve bien por algunos meses y lo disfrutas durante este tiempo. Pero después de que tienes aproximadamente unos 8 meses o más, comienza a fastidiarte un poco tu cabello largo. Porque siempre lo llevas en la cara o porque no puedes experimentar con diferentes cortes de cabello. Y siempre terminas viéndote igual. Y ni hablar de los múltiples cuidados que debes de hacer y tener con tu cabello para poder llevar un cabello largo bien, sano y bonito. Y que se pueda apreciar muy bien cuando lleves tu cabello largo suelto. Porque ese es otro tema con el cabello largo que siempre queremos tenerlo atado. Porque hace mucho calor, porque nos molesta en la cara, porque se nos ensucia cuando estamos comiendo algo y se nos mete a la boca. De verdad, llevar el cabello largo es complicado y difícil. Y te lo dice alguien que ya ha llevado su cabello largo en dos ocasiones. He experimentado todas y cada una de las etapas que se pueden vivir con el cabello largo. Así que desde mi experiencia te puedo decir que llevar el cabello largo no es nada fácil. Y ni hablar de los comentarios que toda la gente va a tener hacia ti del cómo te ves con tu cabello largo. Esos comentarios, eso ya es por default. Desde mi punto de vista, una de las cosas más difíciles de llevar el cabello largo es el compromiso que has hecho contigo mismo. Y me refiero a que si decidiste llevar y tener tu cabello largo y pasaste por diferentes etapas para poder tenerlo de largo que lo llevas ahorita en estos momentos. Llega un punto, un momento de todo este proceso en que ya lo tienes largo y piensas en cortártelo. Pero no lo haces por miedo, por inseguridades, porque ¿cómo lo vas a hacer después de todo lo que viviste y todo el tiempo que te llevó a tenerlo largo? Sientes que te fallarás a ti mismo por cortarte tu cabello. Y entonces entras en un ciclo en el que quieres amar tu cabello y luchas por querer ocultar ese sentimiento de querer cortarlo. Porque llega un punto en que ya no estás disfrutando y no disfrutas tener tu cabello largo. Y la relación con tu cabello se vuelve de amor-odio. Y vives así por meses o incluso años donde el cabello largo se vuelve complicado. Quiero decirte, muchachón, que el cabello largo se debe disfrutar y se debe querer el cabello largo. En el momento que tú ya no sientas esta pasión, que ya no te guste cómo te ves, o que ya no estés disfrutando de tener tu cabello largo, o que ya no sientes ese amor que sentías al principio por tu cabello largo, puedes cortarlo. No pasa nada, no sientas que te defraudaste. O que defraudaste a alguien o a mí o el reto, muchachón, o cualquier otra situación. El cabello largo o corto, como sea, se disfruta. Y tú ya lo hiciste, ya lo viviste, y ya lo experimentaste hasta llevar esa melena. Que lo más difícil de llevar el cabello largo es cortarlo. Y pues bueno, muchachón, espero te haya gustado este video fuerte, fuerte. Porque ahora sí es cómo tener el cabello largo. Lo más difícil de llevar el cabello largo es llevar el cabello largo. Tener el cabello largo y lo más difícil de todo este proceso, desde que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, sin duda alguna es el cortar nuestro cabello. El momento en que tomamos la decisión y vamos con el barbero, con el estilista y nos cortamos nuestro cabello. Esa sin duda alguna es la decisión más difícil y el proceso más difícil de todo este proceso de crecimiento. Espero te haya gustado y te haya servido este video, mi muchachón, de verdad. Si tú estás pasando por esta etapa en la que ya estás entrando en un amor, odio, en una lucha de estira y afloja, en la que no sabes qué hacer, mi recomendación, como siempre se los he dicho, si ustedes quieren tener su cabello largo, pero ya llega un punto en que lo quieren cortar, tómense unos cuantos mesecitos en evaluar la situación y ya después de eso, si siguen teniendo el pensamiento por dos, tres meses de que se quieren cortar el cabello, corten su cabello y en verdad no pasa absolutamente nada. Si se arrepienten, vuelven a vivir el proceso. Ya aprendieron el camino, ya se saben el camino de la primera vez. Pueden volver a dejar crecer su cabello sin ningún problema. Y ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo, muchísimo para saber cómo cuidar tu cabello. Y no importa si lo tienes largo o corto, te voy a ayudar a que tengas tu mejor cabello posible, sea corto, sea largo. Si es el cabello corto, te voy a enseñar cómo debes de peinarlo, con qué productos, de qué manera, cortes de cabello que te pueden quedar para tu tipo de rostro. Y si lo tienes largo, te voy a enseñar y guiar para tener tu cabello largo increíble y que se vea muy bien. Así que sígueme ahora mismo en Instagram y en TikTok. Y no olvides también, muchachón, que si tienes el cabello largo o corto y quieres tener un cabello brilloso, sano, porque no importa si tienes el cabello largo o corto, debemos de cuidarlo siempre para poder tener un cabello sano, para poder tener el cabello, para poder mantener el cabello en la cabeza. Por eso es que yo te recomiendo el shampoo, el muchachón, que es un shampoo que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, dándole brillo y suavidad. Como te digo, no importa si tienes el cabello corto o largo, debes de cuidarlo siempre, en que esté brilloso, sano y fuerte. Así que puedes conseguir el shampoo, el muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Te dejo el link en la caja de descripción y en el comentario fijado. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cuidado del cabello, sobre la barba, sobre la piel, sobre todo lo que debes de saber para cuidarte y verte mucho mejor. Así que suscríbete en este momento a un botón rojo que dice suscribirse, porque es completamente gratis. Y no olvides dar like si te gustó este video y te sirvió para saber si estás pasando por estos momentos, lo más difícil de saber si cortarte el cabello o no, o lo más difícil del cabello largo, sin duda alguna, es el momento en que llega la decisión de cortarlo. Y déjame acá con los comentarios, ¿qué ha sido lo más difícil que tú has vivido durante tu proceso de crecimiento del cabello? Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.